Tampoco conseguí fijar tu atención en mí ¿A qué esperas? Por favor, ven aquí Algo noto, raro estás De mí te han hablado más Y es que nunca entenderás a una mujer de verdad Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que tras de mí no dejen piedra sobre piedra Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que tras de mí no dejen piedra sobre piedra Ven a TVC Muchas gracias Alejandra Guzmán Oye, ¿te gusta esta canción a ti? Sí Es rockera esta canción Sí Alejandra Guzmán De hecho en los videos que tiene sale con así unos zancos Haciendo los pasos y levantando la pata Lo mismo que hiciste tú al principio Hay una imitación tibia de los movimientos Ella tiene un estacato mucho más fuerte Pero sabes que cuando ella parte en su canción Parte con el registro muy bajo Como le hiciste tú en notas muy bajas Y lo hiciste igual Incluso un poco desafinado como lo hace ella Y después cuando sale el coro y mala hierba Lo hiciste muy parecido a ella Bueno, te me gustó lo que hiciste Muchas gracias ¿Sabes la actitud, flacá? Ella Sí, tenía actitud rockera Porque es una suerte estar aquí con ustedes Oye, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Yayay Del Valle de la Concagua Una comuna maravillosa Estoy tan contenta de estar acá Representando a Yayay Qué bueno, vas a estar más contenta todavía Porque yo sí te voy a dar mi voto Para mí sí tú eres Alejandra Guzmán Oh, maravillosa Gracias Muchas gracias Hola Alejandra, ¿cómo estás? Miriam, qué orgullo para mí de estar frente a usted Ay, mi amor, muchas gracias Muchas gracias Me gustó tu look Me gustó que te hayas preocupado de imitar o emular Lo más parecido a lo que... Como se viste Alejandra Me falta más fuerza en los movimientos Porque estuvieron muy débiles ahora Pero cuando te presentaste además Hablas igual que ella Hablas exactamente igual Y sobre todo las estrofas me parecieron muy parecidas Yo trabajaría un poquito más los estribillos Pero para mí tú esta noche sí eres Alejandra Guzmán Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Alejandra Buenas noches ¿Cuánto tiempo llevas cantando? Cantando llevo aproximadamente 8 años Pero no este estilo Este estilo solamente hace un año Mi música O sea, lo que yo interpretaba era música mexicana Ya, pero similar Sí, similar Más rancho El mismo país El mismo país El mismo país por lo menos Oye, la actitud fantástica La actitud me gustó mucho Está súper bien Y se nota que la has observado Alejandra Guzmán Y todo aquello En lo local me parece que falta Que estás al debe todavía No siento completa esa parte No me parece en ese sentido Una imitación Lograda completamente Y por eso para mí Tú no eres Alejandra Guzmán Muchas gracias Tienes dos votos positivos El de Cristian y el mío Así que pasas directo A la gala de clasificación Este domingo Muchas gracias Que te vaya muy bien Muchas gracias por venir